Hola familia, estamos en nuestra semana segunda en esta serie de que estamos realmente creando este espacio para el Adviento. Queremos ver la belleza del nacimiento del Señor Jesús como un regalo a nuestras vidas y la preparación de nuestro corazón para recibir el Mesías. Así es que hoy vamos a hablar un poquito sobre crear espacio para nuestros límites. ¿Cómo es posible que hablar sobre el tiempo de Navidad, el Adviento, quieres decir cómo es posible que estamos celebrando el hacer espacio para nuestros límites, crear espacio para la limitación de nuestras vidas. Pues vemos en el libro de Lucas capítulo 1, dice el versículo 26. El ángel se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Qué increíble es esta introducción a la vida de esta joven María. Este ángel se le aparece y le dice, tengo grandes noticias para ti y en tu vientre cargarás, o sea, al Salvador, al Mesías, al Dios que gobernará por toda la eternidad. Y me imagino que esta jovencita está escuchando toda esta información y la Biblia múltiples veces nos deja saber que es una joven, que es una virgen y ella dice, wow, pues cómo es posible, cómo es posible que esto suceda. Y me encanta que la Biblia nos deja saber que ella tuvo esta pregunta y esta duda porque nos invita en nuestra humanidad a poder dialogar con Dios y hablar con Él y decirle, no entiendo, habrán cosas por las cuales tú estás creyéndole un milagro a Dios en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en tu negocio, en tus relaciones con amistades, con tu pareja, o sea, estás buscando y creyéndole que Dios puede hacer milagros y hay veces que nos sentimos tan limitados y tan incapaces. Y nos hacemos la pregunta, yo sé lo que yo anhelo, yo sé lo que yo veo en mi futuro, yo sé lo que Dios puede hacer, pero siento que estos límites no me permiten vivirlo. Y esta jovencita nos deja saber desde el principio de esta conversación con el ángel que su pregunta profunda en su corazón es, wow, qué bonito escuchar todo esto, pero cómo es posible, cómo es posible si yo soy una virgen. Y creo que Dios nos invita a ser un pueblo, a ser hombres y mujeres que abrazamos y creamos espacio para nuestras limitaciones. Que no siempre vivimos en la excelencia de la producción que sabemos cómo hacer porque somos gente que sabemos hacer las cosas bien y hacemos tanto, sino que también entendemos que en nuestras limitaciones estamos creando espacio para confiar en Dios, para buscar de su presencia, para depender completamente de Él. En este tiempo de Adentio quiero animarte a que creas un espacio y que hagas el espacio para los límites que existen en tu vida y que lo hagas sin temor, porque el Dios que te ama, el Dios que tiene un plan maravilloso para tu vida, no se hace a un lado, no sea cobarda, sino que Él te invita para que en tus limitaciones Él pueda hacer lo imposible. El verso 35 de Lucas capítulo 1 dice, Y aquí también tu pariente Elizabeth, de la cual hablamos la semana pasada, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Hay veces que nuestros sentimientos de insuficiencia, de incapacidad, harán que cuestionemos si en realidad podemos ser participantes con Dios. Pero en realidad los momentos donde nos sentimos débiles, incapaces, o nos sentimos insuficientes, son las limitaciones que invitan a que Dios y el poder de Dios, la sombra del Altísimo cubra nuestras vidas, como lo hizo con ella. O sea, la sombra del Altísimo no nos va a cubrir para tener más niños Jesús, porque ya el niño Jesús nació, pero la presencia del Altísimo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, es suficientemente poderoso para cubrir nuestras limitaciones, para responder en medio de ellas, para crear milagros que nosotros no podemos crear por nuestras propias habilidades. En este tiempo, al nosotros preparar nuestros corazones para el día de la Navidad, tiempo de Adventio, quiero animarte que hagas ese espacio donde digas, Señor, mis limitaciones no son tus limitaciones. Las cosas que me hacen frágil, débil, las cosas para las cuales no tengo respuestas, para ti no son cosas difíciles ni son cosas imposibles. Tenemos que ser intencionales en crear espacio para nuestras limitaciones e invitar a Dios a que Él haga lo que Él puede hacer. Tus limitaciones como madre en la vida de tus hijos, tus limitaciones como esposa, tus limitaciones como padre, como esposo, como hijo, las cosas que tú no puedes hacer para cambiar en la vida de otros, hacer espacio para que Dios haga lo imposible. Y eso me lleva al siguiente punto, que queremos ser un pueblo que está creando espacio para el misterio. Cuando digo misterio, no es algo raro, nada, o sea, fuera de serie o fuera de onda, sino que el misterio es básicamente la invitación de decir, tú eres Dios y yo no lo soy, pero también tú obras de maneras maravillosas. Tú obras de maneras que para mí no tienen sentido, pero la manera en que tú haces las cosas, Dios, cambia nuestra historia, cambia la manera en que pensamos. Lo escuchamos la semana pasada en la vida de Zacarías, cuando el ángel vino a él y le dijo que su esposa, que ya estaba avanzada en edad, estaba embarazada, y él mismo le preguntó al ángel, ¿cómo es posible? O sea, yo ya estoy viejito y ella está ancianita, entonces él tuvo que hacer el espacio, crear el espacio para el misterio de Dios, para que Dios hiciera algo que él no podía controlar o dominar. Creo que hay veces que se nos hace más fácil poder controlar nuestra historia, nuestra narrativa, la manera en que estamos viviendo, queremos dominar la vida de la gente que más amamos, queremos ser la influencia más grande en la vida de ellos, pero tenemos que crear el espacio para que sea Dios el que crea momentos milagrosos en las situaciones que para nosotros parecen ser imposibles. Lo vimos en la vida de María, cuando ella dice, ¿cómo es posible que yo estoy embarazada si yo no conozco hombres, no conozco varón, el espacio creado para el misterio, el misterio de Dios? La obra del Espíritu Santo que en nuestras vidas en realidad es la que nos cambia, la obra del Espíritu Santo nos transforma, la obra del Espíritu Santo nos empodera y nos da la capacidad de vivir un cristianismo cristianismo que no es controlado por nuestro poder humano, sino por el misterio y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es una gran maravilla. Sabes que Dios está haciendo una obra en ti y Él está haciendo una obra en mí y queremos ser un pueblo que en realidad con intencionalidad estamos creando el espacio para que Él haga cosas mucho más superiores a lo que nosotros podemos hacer. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 a 21 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarte a que hagas espacio y que creas el espacio para que Dios haga lo imposible. Quiero invitarte a que confíes plenamente en las promesas que Dios te ha hecho y que creas que Él es lo suficientemente grande y poderoso para obrar y hacer las cosas de tal manera que tú dices, wow, solo Dios lo pudo haber hecho. Agárrate de las promesas de Dios. Ancla tu fe en ellas. Una de mis favoritas promesas es que Él nunca nos deja ni nos abandona. No importa lo que estés pasando en tus finanzas, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio. O sea, no importa las circunstancias de la vida que tú estés enfrentando. La Biblia nos tiene la promesa que Él nunca nos deja y nunca nos abandona. Y si Él está, la posibilidad de que lo misterioso y el poder de Dios haga la obra en maneras que no podemos dominar existe porque Él está. O sea, no hay situación muy difícil e imposible para nuestro Dios. Te animo a que confíes en Él y que remuevas toda situación que te cause sentir límites para que puedas plenamente confiar en la obra de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.